No hay duda, presidente, estamos contigo. Compañera y compañeros, en el día de hoy no me voy a andar con rodeo. Este comité federal que celebramos esta mañana es distinto a cualquier otro. No se lleva a cabo, lo estamos viendo, en circunstancias normales y por eso creo que es necesario empezar con una reflexión y con un mensaje rotundo. Un mensaje que atravesará las paredes de esta Casa del Pueblo y que recoge el sentir de millones de progresistas en este país. Presidente, quédate. Pedro, quédate. Estamos contigo. ¡Adelante! Tenemos que avanzar, tenemos que seguir empujando este país. España no puede retroceder, avanzando en empleos, avanzando en derechos y avanzando en convivencia. Que ser valiente no salga tan caro, que las verdades no tengan complejo, que las mentiras parezcan mentiras y que el corazón no se pase de moda. Porque ahora sabemos, hoy se publican nuevos datos, que la guerra sucia contra Pedro Sánchez y su entorno familiar empezó hace una década, diez años, desde el mismo día en que esta organización lo elige, secretario general. Pero diez años más tarde, en la guerra sucia contra Pedro Sánchez, siguen los mismos, el Partido Popular y las asociaciones de ultraderecha. Lo explicó muy bien, lo decía Mila Aznar, el líder espiritual que comparten la derecha y la ultraderecha. Decía, el que pueda hablar, que hable, el que pueda hacer, que haga, el que pueda aportar, que aporte, el que se pueda mover, que se mueva. Y sus dos discípulos, Feijol, Abascal, se pusieron a hacer lo que mejor saben, a fabricar lodo. Pero decimos, alto y claro, no pueden salirse con la suya. Ya ni se esfuerzan en disimular. Pero los datos son tosudos, ahí están. En 2023 España creció cinco veces más que los países de nuestro entorno, del conjunto de la Unión Europea. Ahora, hace pocos días, el presidente nos escribió una carta. Os propongo que contestemos a la carta que nos envió. Querido Pedro, hemos leído tu carta. En ella te preguntas si merece la pena o no seguir. Esto es lo que pensamos. Merece la pena seguir avanzando para que haya más y mejores empleos. Merece la pena seguir subiendo las pensiones y el salario mínimo. Merece la pena seguir avanzando por la igualdad de las mujeres. Sí, merece la pena aumentar el gasto en beca, apostar por la ciencia. Merece la pena seguir defendiendo la cultura frente a la censura. Y para eso te necesitamos. Presidente, sí, merece la pena que ganen los buenos. Firmado los progresistas de este país. ¡Ánimo! ¡Arriba! Todo lo he conocido. ¡Gracias!